Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Esto es Noticampio. Hoy es martes, un día hermoso. Que te la ponga un oso. Basta con la rima, basta con la rima, basta, ¿eh? A ver, angulo. Te miro con disimulo. Bien. Rendija. Estoy re manija. Bien. El señor Pachano. Agárramela con la mano. ¿Qué? Aníbal, perdón. Tome asiento. Venga, Aníbal, ya estaría, ¿eh? Aníbal. ¡Eh, eh! Ay. ¿Qué tal, Wilson? Fufu y chucu, chucu, chucu. ¡Guau! ¿Qué es eso? Vengo de afanar a un chino acá a la vuelta. La malaria. ¿Cómo anda, Aníbal? Ay, bien, Wilson. Lleno de proyectos. Ah, cuéntelo. Bueno, ¿viste que Flavio está con los piletones, con todo eso? Sí, claro, las piscinas de agua. Bueno, la idea original es... Ah, ¿en serio? ¡Guau! No sabía. Y voy a hacerlo, pero bien, bien. A todo trapo. ¡Guau! Qué desafío, ¿eh? Porque lo de Flavio ya es a todo trapo. Hay que superar lo de Flavio. ¿Tiene las piletas? Ya. Tengo el sacahojas, ¿eh? Arranqué por acá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Upa! Te trato de bicho, ¿eh? Perdón. Y ahora sí, un video nuevo. El nuevo corte. Cacho Castaña, cantándole a Tevido. Nos vemos. Nunca sabré como Pulito Logró quedarse en el Congreso Sus bolsillos están tan llenos Que miren, tienen sobrepeso Futuro tiene en el cine Le dieron un papel de vino Lo quieren de protagonista Para la saga de padrino Quieren bajar al ladrón Estuvo mucho poder Quieren, quieren Todo lo que se lloró Nunca lo va a devolver Lo voto, te lo voto, te Viene esa fanda el señor Ciento treinta causas Tiene su haber Sin llegar a hablar el varón Queda pegado Hasta este también Este también es tués Perfecto Nuestro otro invitado Ya viene llegando Santiago Hola, chiquita Tú me asiento, Santiago Perdón Que vengo tan Vengo tarde Pero vengo Del banco de esperma ¿Viene de donar esperma? No, no, no De pedir un crédito ¿No me mostrás una lola Que me imagino la otra? Deje tranquila a la productora No puedo parar, Wilson Estoy hecho un mocoso La verdad que se comporta Sí, como un mocoso Ay, no tiene los patitos alineados Me parece, ¿no? ¿Lo conoce al señor Aníbal? Hola, ¿qué tal? Hola Continúa el recuento de votos definitivo Tenemos imágenes Esos son los votos Muchísimas gracias Estamos colaborando en Naughty Camping Con una mesa Y tenemos al fiscal ¿Cuánto falta para terminar? Ah, un día Un año Ah, un año Siga, siga, siga Mauricio Macri habló con el vice de Trump Para profundizar relaciones Determinaron quién va arriba Y quién va abajo desde ahora Ahora, yo estoy pensando en una cosa El vice de Trump se llama Mickey Pence Y Donald Trump O sea, entre Mickey y Donald Están gobernando Estados Unidos ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por primera vez en el año Hubo clases en Santa Cruz Finalmente, gobierno y gremialistas Se pusieron de acuerdo Y las escuelas se abrieron Pero los alumnos de Santa Cruz Tienen menos clase Que los guachiturros ¡Qué gracioso! Aníbal ¿Y ahora en qué está? Yo estoy con los botón tap Ah Y voy sumando gente al elenco Que va de gira Entonces, arma el elenco Para hacer gira con los botón tap Sí Me encanta ¡Mira! ¡Mira! Esta es la compañía que me hablaba De los botón Y sí, ¿no ves? Ya están abotonados ¡Ah, sí! El elenco del Paraguay Viene aquí Y tengo otro elenco Para Carlos Paz Chicos, silencio ¿De botón también? De botón Sí, sí, de botón Mirá Mirá lo que es este del elenco De cabeza de compañía De botón De botón De botón No sabes cómo anda Baila, tapza, patea Toca el piano Viene tocando el piano hace rato Bueno, dos elencos Gira, es un buen momento Feliz, la verdad ¡Ay! Ay, la sube, chico Ay, este del elenco Me cagó la sube Lo apano el de botón Me parece Dejera en paz A la productora Que está trabajando ¿Eh? Estoy hecho un tigre, Wilson ¿Por la furia? No, no, un tigre Mirá, me tengo que cortar Las uñas Mirá las pesuñas Que tengo Noticias del día Y una imagen en internet Que se hizo viral ¿Qué es esto? La viral Telma, viral Gracias Gracias Eh, qué difícil es ¡Uja! Santiago, yo le quería hacer una pregunta ¿Cómo está la relación con Carmen? Bien, bien Mejor Mejor Ah, bien, lo felicito Bien Hoy me fui a comprar un Viagra de 100 No el de 50 El de 100 Tenga cuidado, eh Así que hoy la voy a ver a Carmencita Y la parto al medio Pero qué bravura La parte al medio a Carmen No, no, la pastilla Se tomó 50 Me dieron de 100 La parto al medio Gracias Santiago por venir De nada, Wilson ¡Uuuh! 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 Se empezó a hacer efecto La mitad de 50 ¡Oh, guau! Es buena, eh Se ve, se nota, mire Me voy, Wilson Voy a aprovechar Muy bien Aproveche Se va para lo de Carmen No, no, no Voy a aprovechar Voy al baño Así no me hago pipí En los mocacines ¡Uuh! Hasta acá llegamos pa' ahí Nos vemos mañana Seguimos con Diario de Medianoche Esto Es lo que hay ¡Chao! ¡Uuh! 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 Gracias por ver el video.